Decimos muy alegremente, esa es la deuda que van a tener que pagar nuestros hijos y nuestros nietos, lo cual no es cierto. Esa deuda nunca se va a pagar, la deuda siempre se la va a dar vuelta. Los negocios, los negocios importantes, una de sus principales habilidades empresariales es saber administrar su nivel de deuda. Así es. Y eso mismo le toca al gobierno y quien quiera ser ministro de Economía tiene que ser un gran administrador de la deuda. El problema está en que, primero, si nos elevamos demasiado no podemos tomar más dinero prestado y nos quedamos sin financiamiento. Y hay un segundo problema, es que si vamos aumentando demasiado la deuda en proporción al Producto Interno Bruto, el servicio de la deuda, o sea, los intereses son cada vez más grandes y van arrinconando el resto, poniéndole en una esquina el resto un gasto público y no hay suficiente plata para educación, para salud, para seguridad, etc. Se lo traga. Usted, usted...